Paredes con peligrosas grietas, pisos destruidos, en estado total de abandono, se encuentra el centro de atención primario de la comunidad La Guama del municipio de Tenares, tal y como se puede observar en las imágenes. De acuerdo a las informaciones obtenidas, desde hace más de siete años, residentes de la zona tienen que recorrer varios kilómetros para poder recibir atenciones médicas. Para NTN, Joanny Cordero.